La entrevista La entrevista La entrevista La entrevista La entrevista La entrevista El fue el promotor El que anunció El que solicitó Desde el Palacio Federal Legislativo Lo que ha sido toda esta caravana Teatrera de falso patriotismo Con fines al final del día exclusivamente electorales del referendo consultivo por el exequivo que ellos mismos abandonaron Por el cual ellos mismos traicionaron a la patria Bueno, 22 de octubre y las apuestas pasaban Por sembrar intriga, por sembrar intriga, por lograr la división, pero la misma noche del 22, ustedes lo recordarán, allá en la sede de campaña de María Corina Machado, en la Quinta Bejucal, ya comenzaban a reunirse los representantes de todas las agrupaciones políticas y miembros de la sociedad civil, es decir, más allá de la plataforma unitaria, y comenzaron a hablar de una nueva y gran alianza nacional. Hoy tiembla de nuevo la dictadura, porque justo a un mes de la primaria No obstante la persecución de la fiscalía contra William Saab, llamando a los organizadores, a los directivos de la Comisión Nacional de Primarias, para acusarlos de cosas tan terribles, oíganme ustedes, las recordamos, usurpación electoral, usurpación de identidad, concierto para delinquir y lavado de dinero, 30 años por el pecho, si esto fuese en serio. No obstante la decisión de la sala electoral que le respondió a un impresentable preocupado, que no presenta preocupación, sino que lo que presenta, exhibe de manera impúdica, es su afiliación a las cosas torcidas, a los desaguisados del régimen dictatorial. Me refiero al señor José Brito. En la sala electoral le respondieron, y no obstante esa respuesta, dejar sin efecto supuestamente lo acontecido el 22 de octubre, la elección primaria. Un mes después, eso es un hecho imborrable, está escrito como con tinta indeleble, se celebró la primaria y ganó María Corina Machado. Por eso, cuando dijimos nosotros, agárrense que se caen, quitarle las capas a la cebolla tiene que comenzar por revisar lo que está manifestando la comunidad política auténticamente opositora. Acompáñame, Simon, acompáñame. Vamos a ver la publicación aquí de Polianalítica. Ahí está, contentiva del comunicado de la plataforma unitaria. Plataforma unitaria, la victoria en 2024 se logrará igual que el éxito de la primaria, en unidad o al primaria. Vayan y pregúntenle a Héctor Rodríguez, que se volvió como loco cuando le preguntaba a Kiko en Globovisión por la primaria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primaria. No, chico, eso no existió. Eso no hubo nada, no existió. Es el colmo de los colmos. Con el mandato otorgado a María Corina el 22 de octubre, damos el primer paso para conquistar el cambio que lograremos unidos en la elección de una nueva presidenta en 2024. Voy a leer íntegro el comunicado para compartirlo con ustedes. Bien, hoy, 22 de noviembre, a un mes de la extraordinaria gesta heroica de la elección primaria que nos devolvió la fe y esperanza en que juntos en 2024 lograremos el cambio para Venezuela. Desde la Plataforma Unitaria Democrática queremos reconocer la transparente dirección de la Honorable Comisión Nacional de Primaria y las juntas regionales que permitió la participación entusiasta de más de 2 millones y medio de venezolanos que se movilizaron dentro y fuera de nuestro país, sumándose al futuro al cambio, a la democracia y al rescate de la libertad. Así mismo, expresamos nuestro agradecimiento y admiración a los más de 40 mil voluntarios que contribuyeron de manera decidida al éxito de la jornada, donde demostramos que no hay miedo que valga cuando todos unidos trabajamos por un mismo fin. Bien, Venezuela, con el contundente, oigan bien, mandato otorgado a nuestra candidata unitaria, María Corina Machado, el 22 de octubre, dimos el primer paso hacia la conquista del cambio que todos, todos unidos vamos a lograr a partir del 2024 con la elección de una nueva presidenta. Estamos convencidos de que Venezuela fue la gran ganadora el pasado 22 de octubre y con mucho trabajo, unidad y compromiso vamos a honrar esa victoria histórica de la primaria en la elección presidencial porque unidos vamos a cambiar Venezuela. Los buenos aplauden, los malos lloran, sí, los malos lloran, porque ha prevalecido la unidad frente al garrotazo, frente al azote, frente a la amenaza, frente al intento de amedrentamiento, Dios, manos a la cabeza, cabum, como digo yo, un mes después no ha amainado, sino más bien crecido la convicción de cambio. María Corina Machado, María Corina Machado, la vamos a ver de Polianalítica también, hoy citó a acompañarle en la lectura de un comunicado, porque esto no fue una rueda de prensa, la lectura de un comunicado, esto fue en vivo, antes del mediodía, dijo, vamos a enfrentar todas las barreras hasta obligar a Maduro a realizar elecciones presidenciales en 2024, en las cuales yo los voy a derrotar, dijo, escuchémosla, que tiene muy buena voz, ¿para qué hablamos nosotros? A ver. Sin sobresalto, con tranquilidad, y como les dije en varias oportunidades, recordando a un muy afamado locutor de mi tierra, tranquilo piojo, que el pelo es largo. Falta mucha agua por correr por debajo de esos puentes, y lo que hay es que mantener la calma y la cordura y la certidumbre de que lo que ocurrió, ocurrió, y que lo que se decidió, se decidió. Y lo que pataleen los malos. Quiero, antes de hacer la pausa, también reponer para ustedes, algo que junto a la conformación de la nueva y gran Alianza Nacional, en lo cual se inscribe el comunicado de la plataforma unitaria, que les acabo de leer, también se anunció la misma noche, hace un mes, el 22 de octubre, la noche de la victoria de Venezuela. De una decisión clara, contundente, sin discusión. Y era la construcción del más formidable y potente vehículo electoral. Las inteligencias sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, bajo el régimen dictatorial, están desde hace tiempo trabajando en conjunto. Los expertos en materia electoral, pero ya llega la hora, pronto incluso, a mi juicio, me entero hoy con la convocatoria que hace Mara Corina Machado de la incorporación de la ciudadanía. Juntos, invencibles, blindados, infranqueables y hasta la victoria, como dicen, desde hace rato por esos lados, hasta el final. Vamos a colocar de inmediato este otro extracto de Mara Corina Machado, de Monitoreamos. Llama a conformar el gran aparato de integridad electoral. Adelante. Esta nueva fase contiene tres líneas, grandes líneas estratégicas. La primera es el gran aparato de integridad electoral. La segunda es la gran alianza nacional. Y la tercera es la alineación global. El aparato de integridad electoral que estamos conformando es una red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral la más poderosa que jamás haya existido en nuestro país. Porque el reto es inmenso. Tengamos conciencia que en las primarias trabajamos en 5.000 centros de votación, 5.000 mesas de votación. Las elecciones presidenciales serán casi 50.000. Diez veces más. Para esto estamos conformando una poderosa legión ciudadana de más de 600.000 personas debidamente organizadas, comprometidas, coordinadas para fortalecer esta enorme y robusta estructura de defensa del voto. Y quizás salvando las distancias, yo comentaría antes de irme a la primera pausa, recuerdan ustedes de lo más significativo del domingo pasado en el triunfo de Javier Emilei frente al aparato obsceno, abusador, corrupto y criminal del populismo kirchnerista allá en la nación austral. Justamente, el trabajo de los fiscales electorales, la mancomunidad de los fiscales que ya estaban trabajando para la libertad avanza y la incorporación de los fiscales electorales que han venido trabajando durante muchísimo tiempo bajo el liderazgo tanto de Patricia Pulrich como de Mauricio Macri. En el pro, eso hizo, oigan ustedes, que incluso el cálculo en la Argentina de que el voto en blanco podría ser decisivo y a eso iban a jugar los malhechores del gobierno kirchnerista, quedara en menos del 1% el blindaje de los funcionarios electorales. Me imagino que en eso se irá todo el esfuerzo con más de 600 mil personas, como se lo acabamos de escuchar a María Corina Machado. Ha sido fundamental allá y ha de ser fundamental en Venezuela, que no le entre ni coquito, porque ¿saben qué? Yo estoy muy convencido hoy día de que incluso los funcionarios electorales que se vistan de rojo y que los lleven y que los paguen, esos, esos también van a votar por el cambio. Sí, va a ser así y se les anticipa, duélale a quien le duela. Vamos a la pausa, ya venimos con más. La entrevista